Música Mira, este domingo estaba... Que me acababa de levantar este dominguito con una inflamación en la cara Y vi a este hijo de su reputa madre fumando esa pinche mierda Y la verdad, pues saqué la cámara y dije, bueno, pues este cabrón, qué pedo, güey O sea, cómo la gente le encanta... O sea, la gente aquí en México no tiene dinero, no tiene para pagarse unos estudios Ir a pagar deudas, pero sí tiene para ponerse con esa mierda Creo que el mandado foco es el ice Tienen que dar con sus vicios Mira, a ver, cada quien tiene su vicio Como es tomar cerveza, licor, variados Fumar, coger, fumar marihuana Pero, o sea, de verdad es que hay cosas que no debería ni siquiera uno ni de probarlas Incluso a mí me las han ofrecido y yo las he rechazado una vez Solamente una puta vez, les voy a contar algo parte de mí Solamente una vez traté de fumar esa porquería Gracias a amiguitos, entre comillas, para que no vayan a caer en esa madre O sea, a ver, pura pinche mierda esa chingadera Por eso no lo hagan, no hagan esas babosadas Mira, nomás este hijo de la chingada De seguro debe estar orando el pendejo De estar rezando el hijo de su reputa madre ahí Gracias a este tipo de cabrones Por eso México, nosotros los mexicanos estamos jodidos Ay, cabrón, más de ver este pendejo ahí, vale Ahí disculpen las malas palabras, pero sí Si cae gordo ver un cabrón que anda con su mierda O sea, no tiene para darle a sus hijos No tiene para darle a su señora No tiene para pagar los deudos y los demás Pero, ah, pero para la pinche mierda Para eso sí hay, y mucho Ojalá les supieran que gracias por comprar esa porquería Mucha gente muere Precisamente por esa chingadera del ICE y el FOCUM No lo hagan señores, ni lo aprueben ni de broma ni de cotorreo Ahí se los dejo, ya, ya afuera, tranquilo Hasta luego Ay, mi hija de sueño Ya se ven cabrones Ay, suscríbanse Puto Ay, suscríbanse Gracias por ver el video.